La innovación en la tecnología es un tema que se encuentra en constante desarrollo. Muestra de ello es la inteligencia artificial, que no era tendencia a inicio de año, afirmó Jaciel Emanuel Sevilla Muñoz, responsable de alianzas y transformación digital en Google para México, Centroamérica y el Caribe. La pandemia por COVID generó que empresas, tanto micros como grandes, incursionaran o fortalecieran su presencia y ventas a través del área digital. Al respecto, Sevilla Muñoz subrayó que México tiene un buen conocimiento, no solamente del tema de redes sociales, también de plataformas, analítica de datos, de la nube y de las diferentes tecnologías que convergen para llevar a cabo un negocio. En México la ola de innovación viene sucediendo desde hace, yo te diría, varias décadas y es muy bueno el hecho de lo que tenemos acá. Hay gente joven que está aprendiendo las nuevas tecnologías, hay gente ya no tan joven que las está aprovechando. El camino, claro, todavía falta, no es algo que ya digamos, ya se terminó o ya estamos donde queremos, porque como sabes sigue surgiendo tecnología. Ahora pues ya viene el tema de la inteligencia artificial. Señaló que México es un país que tiene potencial para poder seguir aprovechando las tecnologías. Entonces cada una de esas generaciones compra de forma diferente, tienen diferentes hábitos y el tema de poder aprovechar diferentes plataformas tecnológicas o redes sociales o de analítica de datos justamente te ayudan a que, a que tú puedas adaptarte a cómo se comportan estas generaciones y de esa forma poder trabajar bien con esas audiencias. Destacó que en los últimos cuatro meses el tema de inteligencia artificial se volvió tendencia, aunque Google lleva más de una década trabajando y es que se utiliza en lo más básico como un correo. Es un tema que Google lleva haciendo ya poquito más de una década, el tema de inteligencia artificial. Parece como un tema muy nuevo, pero realmente no lo es. Por ejemplo, si tú estás en YouTube y tú le das un like a un video, lo que hace YouTube es aprender de cuál es el tipo de contenido que te gusta. Por ejemplo, tú sabes que te tomaría ver el contenido que se subió a YouTube en las últimas 24 horas, te tomaría verlo 49 años aproximadamente. Y entonces nosotros no tenemos un puesto, una organización dedicada a ver el contenido de YouTube para cuidar las leyes de derechos de autor, para que no haya temas de pornografía infantil, para que no se infringan las leyes. Tenemos inteligencia artificial que está viendo todos esos contenidos. Así como aprendemos qué es lo que te gusta, también vemos todo el contenido a través de herramientas de inteligencia artificial. Si tú estás escribiendo un correo, por ejemplo, te pone sugerencias de cómo escribir el correo. Actualizó que la inteligencia artificial tendrá dos grandes aplicaciones en el terreno personal y en el de los negocios y subrayó la importancia de que se haga un ambiente seguro. Con información de Miriam Serrano e imágenes de Bogarreyes, Imagen del Golfo.